¿Cómo te llama? ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? ¿Te llama Bombón? Hola 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 Dos millones Millones Y medio De seguidores Y no me verifican Así como me vende el nombre de tierno Soy malo Soy malo, caramba No, usted cállese, señora ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos, Max? ¿Qué hacemos hoy? ¿Quieres ir a jugar? ¡Vámonos a jugar! ¿Ha sido, Bombón? ¿Bombón? ¿Qué has hecho? ¿Qué habéis hecho, los dos? ¿Bombón, qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Mira, mira ¡Ah, ah! ¡No, muerdas! Es muy mala Es muy mala, Bombón ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¡Quita, Bombón! ¿Sabes una cosa, Max? Los perros son los mejores amigos del hombre Muchas gracias en nombre de todos los perros del mundo del mundo os queremos I love you ¿Sabes decir gel hidroalcohólico? Hidroalcohólico muy bien para lavarse las manos y no contagiarnos del coronavirus malo malo lavaros lavaros las manos por favor nos vamos a la calle vamos a la calle nos vamos a correr ¿Vos? me tiene harto no la aguanto coño ¿Cuántos son? 2 más 2 son 4 o son 8 son 4 que convivir con unos huskies es muy tranquilo es una situación muy divertida no dan problemas son obedientes ¡Quietos, coño! ¡Quietos, que estamos hablando! Ya ves, los perros te lo dan todo ¿verdad que sí? La verdad